Che, son las 12 Cumbia La cumbia de la negra, la cumbia de la roce La cumbia de la pobla de Candito La de la barbina del machu Dice, ¿dónde viene la guacha santiagueña? Estás donde tenés que estar Estás en Radio Pop El clásico radial de todos los mediodías 15 minutos de alegría Hoy, Barbie, mi esposa Va a leer mensajes desde Youtube Así que chicos Ay, me encanta ¿Qué dice? Luchame, tenemos que conversar ¿Cómo dice mi gente? Ya la situación No se aguanta más Y con su opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más Lo pude encontrar Estás graciosa, boluda Te dejo Es la anestesia Va tocando chalazgo ¿Sabes qué? Te quiero cuando te pones así Hoy, doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Y voy corriendo Sobresaltado Vive la canción La vive Que venido amigo Dame un consejo Acá tenemos el hermano Gordo de Juan de la Paz Loco Como su afecto No quiero ir Te voy a perderlos Pero mi vida ¡Anotarlo! Es un infierno Comunicate Saluda a tus gente Saluda a tus amigos Este es un mensaje Para Tiago Ramil Tiago te tranquilizás Y haces reposo ¿Qué le pasa bebé? Haces reposo ¿Qué pasó por ese nene? Vamos Tiago Ponete bien Tiago Y la jugué a la pelota ¿Cómo dice mi gente? Escúchame ¿Dale que va? Tenemos que conversar ¿Cártalo? Ya mi situación ¿Qué? No la aguanto más ¿Cómo dice? Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó ¿Cómo dice? Una reunión Una abeja ¡Ay! ¡Abeja! ¡Abeja! Chicos Quiero que todos le mandemos Un saludito A esa mujer tan formidable Que es Humberto Tortanés En el espacio ¡Ale! ¡Dale Beto! ¡Dame un poco En mis palmas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la loca Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Para que me digan todo su afecto No quiero herirla, creo perderla Pero mi vida es un infierno La cumbia, la alegría, la alegría del aburante ¿Dónde estás escuchando? ¿Desde qué parte del mundo? Mándanos tu mensaje al Instagram de Carlitos Esturce Al Youtube para que te lo lea la Barbie A los Instagram personales, yo voy a leer desde mi Instagram Y ustedes van a saludar a la gente que ama Cumbia Hoy doble día estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo La cosmetina, con dos afectos No quiero herirla, voy a perderla Pero mi vida es un infierno ¡Tuturrito! Que lindo este tema, me encanta Julián, ti Nicaragua, pasa la gente y saludamos Para vos, el de la camioneta Alta camioneta, tenés guacho No quiero ni más saber a mi mujer ¡Preso! Alta camioneta, tan solo Te pido cada día que enrolo y dibujé en una pared Tus silenciales de mi mente no sabes Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hace la divina Y ahora te me hace la divina Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Un nube junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las pasiones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te lo pide que empezamos a dar de comienzo No es que sea tuyo Si la chupaste Bueno perdón Yo también Pero yo también tengo teta chicos No discrimino Simplemente estoy diciendo a uno igual Bumbián Y pa De esto otra abajo Dice Cumbia Así sobrevivimos De mi casa Que era mi mujer Pero no y me dejaste tan solo Te piso cada día que enrolo y dibujé En una pared Tus iniciales De mi mente no sale ¡Con pasión! Pero no te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo a tu grito Diciendo que ayer a tu turrito Ay, cuando te metes la llena Cuando te cruzo por la cielo Pecho, pecho A ella le sale bien el pecho Porque nada siempre, mal pensada No te rías de los cuerpos de la gente Ay, callaste Ay, me duele Ay, voy a morirme de amor Amor azul Ah, voy a reírme de amor Creo que con el tema que más me gusta en este día ¿Por qué, mamá? Amor azul, muy amor, es de amor No entiendo la razón Porque tu corazón juega conmigo Si nunca te mentí Por lo que yo sentí Yo te lo juro No me quedas sin ti No duermo por saber ¿Dónde te has ido? No quiero ni pensar Que me quieras dejar ¿Dónde él sabe? En el olvido Voy a reírme Voy a reírme de amor Voy a reírme Uy, se te ven los hilos Voy a reírme Estúpida de mierda ¿Qué haces en la vida? La gasta, pero estudiando ¡Andate a la concha de tu madre! Señor, feliz cumple, Benito Esta es la cumbia de la negra La cumbia de la pop Se canta con sentimiento, casi llorando La rosa de Rosal Para poder vivir Busca la luna Amar Azul que vino a tocar a la radio Para vivir Necesita beber ¿De qué? De tu cariño Ahora de tu cariño A ver, yo te aviso ¿Dónde te has ido? No quiero ni pensar Que me quieres dejar En el olvido Voy a reírme de amor Voy a reírme Cuando me falte tu amor Voy a reírme Voy a reírme de amor Voy a reírme Cuando me falte tu amor Voy a reírme Llegaron los mensajes Acuérdense de Matano por Fe Por YouTube Iruya es hermoso Nos dice Abrazo grande Daniel San Hola Machu Estoy operada Hace tres semanas De la cola ¿Qué pasó ahí? Mándeme un besito Todos así me recupero más rápido Los amo May de Once Acá tenés razón Estirupando el alquiler Mis suegros querían construir En su casa Y les dije que no Si ahora me rompen los huevos Imaginate si voy a vivir con ellos Nos dice Ángel Agüero Los amo A todos fiel a ustedes Desde mi kiosco de diarios de Victoria Verónica Iglesias Ah ya lo tenía acá Cuernes con coliarse Y esas cumbias viejas Los amo a todos Espero un día poder verlos Sería cumplir un sueño Aguanta Racing Dice no hay diabetes Soñás grande mi amor Si tenés que soñar Soñás grande No soñás con cuatro pelotudos Para verlos en una radio Cumbia 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 Jorgito de Tusa Vamos los millos Que seguimos vivos Partidazo River Machu querido La cumbia Es lo más feliz Cumple Humberto Cuánto cumple Quiero apostar unos pesos Besotones Cuánto cumple Humberto Y cuarenta y cincuenta Y ocho Siete ocho Los amo Saludos desde Paraná Entre Ríos Cumbia Dice María Manabela En pleno temporal de viento En Angostura Los escucho Cumbia Viviana Mata Ángel también dice Los escucho desde Mendoza Negritos queridos Estoy laburando Pero que me la sobe mi jefe Bueno Si tanto te gusta Adelante Hola Marufo Son Cielo de Morón Na 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 A vos que salido Nano Hola mi amor Te quiero mucho A quien queres tanto Me mando saludos Floricia de Vega Dice Como amor a cumbia De Machu Que lindo duerlos en vivo Besos negros Flor desde Junín Silvia Miriam Sala Mucha energía tienen Pasan por diferentes estados Bueno es la vida Saludos a todos Que lindo es este programa Besos Silvia Negrita Te amo Te mando un saludo Te escuchamos siempre En el laburo Desde Montserrat Cava Con el chico Besos apretados A todos Flor Que lindo programa Cumbia Hola Machu Hola Negra Que lindo verte Muy buen programa Soy Juan Ileclavo Le cumpleaños Quiero una puteada de torto Dice Mandemos un saludo Negra Hola Bebota Germán Méndez Saludos desde Miami Por Dios Que manera de cagarme de risa Dios Por ustedes extraño Dice Si quieres bota Mis cuadernos Ahí va con este tema Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Cambia Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Vamos que va Vamos que va Baila la barba Baila cambitos Baila la cumbia Baila la cumbia Bailas vos del otro lado Estás en la cumbia de la negra La cumbia de machuca Nos imitan en todos lados Somos los originales Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que no comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas Me llevo el reloj La casa me llevo Si pusiste la casa Lo de tus oro rompela toda Todas las memorias Las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera Puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire La alegría de todos los mediodías El momento de la burante 15 minutos Que son el paréntesis de tu día Fuerza para la gente Que la está pasando mal Todo cambia Si quieres borra mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prender con mis camas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera Puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire Dale que va Estás en la negra Estás en la cumbia Estás donde tiene que estar Tu barrio Somos de allá del Colurba Papá Tengo más plata en la sube que en el banco Cumbia Realidad La gente llama Se comunica Se divierte Se desconecta Un mundo lleno de mentiras Venía este refugio hermano Chau 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 Pero la cumbia de Machuca La mejor cumbia radial Que pudiste haber escuchado Las demás Te ponen un sombrero Una pelotudez Pero la cumbia Cumbia de verdad Es la cumbia de Machuca Esto es Sex Pistols Es la cumbia de Machuca